hola amigos de moto 125 pues nada aquí tenéis la esperada zontes m 125 un scooter que viene alicatado hasta el techo con un montón de extras y que nos ha sorprendido por las prestaciones que tiene su nuevo motor y el comportamiento ágil manejable bueno pues ahora lo contamos todo estéticamente te resultará familiar ya que deriva del scooter m310 que son tres estrenó en el 2021 casi resulta difícil diferenciar el 310 del 125 habrá aquilar fino y fijarse en que el parabrisas está recortado en color negro y que el radiador va dosado al nuevo motor por el lado derecho se trata de un scooter de dimensiones compactas si se les compara con los modelos gran turismo su batalla o distancia entre ejes es de 1.280 milímetros esa batalla es incluso más corta que los scooters de categoría polivalente como el onda pcx que son 2315 o el de magia n max que son 1340 aunque su punto de mira apunta a los gt es los responsables de zontes en españa turbimod prefieren definirlo como que es tres escotter en uno gran turismo polivalente e incluso deportivo por el carácter de su motor y su agilidad el frenado disco delantero de 265 milímetros con su correspondiente pinza de doble pistón aporta mucha potencia de frenado con una bs que aporta mucho bloqueo para conseguir el mejor resultado el disco trasero también de 265 milímetros como el delantero el más grande de un scooter de 125 pero en este caso cuenta con una pinza de monopistón el manillar lo notaremos alto pero no resulta incómodo y ofrece buena anchura para controlar la dirección el asiento es cómodo y hay que estirarse mucho para apoyarse en el escalón que los separa del pasajero en el hueco bajo el asiento cabe un casco integral mirando hacia atrás con la abertura del cuello hacia arriba para facilitar meter los guantes en su interior habría que ganar unos milímetros de profundidad para no tener que forzar el asiento en su cierre con los cascos más grandes las estribilidades del pasajero son desplegables con buena superficie de apoyo recubierta con una capa anti idealizante de goma la horquilla delantera cuenta con barras de 35 milímetros de diámetro y 105 milímetros de recorrido mientras que detrás se adopta una pareja de amortiguadores con muelle de doble paso cinco pasos de precarga y 92,5 milímetros de recorrido respecto al alumbrado el M125 emplea todos los elementos led con un faro que ha de elegir entre DRL diurna y convencional el alumbrado DRL emplea un intenso doble foco estrecho en altura y alargado en anchura complementado con un tercer foco central hueco para luz de posición que imita la cara de una alienígena con gesto enfadado da un poco de miedo detrás el piloto trasero integra los intermitentes con la luz de posición a través de ocho prismes verticales que te dan un efecto de 3D el parabrisas recortado le da más aspecto deportivo aunque la protección es mínima incluso en la posición más alta queda mejor el parabrisas alto y transparente del M110 para llevar objetos a mano el M125 cuenta con dos cuanteras con tapas que dejan completamente abierto el acceso la de la izquierda incluye una tomada de corriente usb de carga rápida y se cierra cuando se bloquea la dirección la pantalla de FTA color ofrece cuatro visualizaciones diferentes todas ellas con el mismo contenido de información pero dispuesta a diferentes formas según el parámetro que interesa más identificar de reojo y con tanta tecnología como tiene el M125 no podía faltar la conectividad para vincular el scooter con la app Carbis Reader se debe escanear el código QR que aparece en la pantalla TFT del scooter el manejo de la aplicación es muy intuitivo y ofrece la función espejo para volcar la pantalla del móvil en la del tablero ergonómicamente no es un scooter alto los 748 milímetros a los que se lleva el asiento le hacen muy accesible a todas las tallas sin embargo la forma de acomodarse no está bien resulta ya que el travesaño o el túnel central se eleva demasiado a la hora de pasar una pierna al otro el manillar lo notaremos alto pero no resulta incómodo las plataformas horizontales se sientúan un pelín retrasadas pero se continúan con unas plataformas inclinadas que te permitirán estirar las piernas para relajar la postura en el apartado dinámico notamos que se maneja con mucha agilidad declara un peso en seco de 148 kilos que se convierten en 160 en orden de marcha y con su reducida batalla se encuentra muy a gusto en los atascos de hora punta serpenteando entre los coches en el apartado de motor y prestaciones tendrás que esperarte a nuestra prueba a fondo para comprobar la velocidad máxima real y aceleraciones aunque te podemos adelantar que el motor tiene un carácter muy enérgico desde abajo responde de inmediato a cualquier golpe de gas que catapulta a salida de los semáforos hemos llegado a ver 126 kilómetros por hora de velocímetro en una pequeña cuesta abajo y ahí actúa el corte de encendido con la fuerte aceleración inicial que ofrece el M125 da margen para alargar ligeramente el desarrollo final y conseguir una velocidad máxima mayor el tralado de ambas suspensiones es más que correcto y por el tralado vamos sobraos una vez en carretera abierta su llanta de 14 pulgadas en ambos ejes hace que lo sintamos estable y aplomado y el precio es otro de los argumentos de venta del tontes M125 3787 euros es lo que vale estar al último en tecnología de la marca fontes muy por debajo de sus rivales directos y con la mejor relación valor equipamiento del mercado muchas gracias por seguirnos